Vamos a trabajar en capas vacías. Realmente las capas vacías son un poco desestimadas y son muy útiles. No solamente para pintar, sino para marcar ciertas áreas y ahí sí poder pintar. Fíjate, en nuestro proyecto entonces vamos a posicionarnos justo por debajo del corredor. En mi caso tengo acá una imagen de Zappa 2, si no me posicionaría en esta otra capa como para poder cualquier nuevo contenido quede justo por debajo del corredor. Fíjate algo muy bien. Yo me paro acá en la imagen del corredor y hago una capa nueva vacía, que para poder hacer una capa nueva vacía tenés que ir al iconito del más acá abajo, en la ventana de layers de capas, acá abajo de todo el más, clic. Cualquier elemento que hagas ahí, fíjate que viene ya como una máscara de recorte. Esto no me sirve a mí, así que debería tocar control Z. Pero si en algún punto te pasan cosas como esta, deberías fijarte. Cuidado, eh. Primero la capa de ajuste, o la, perdón, capa de ajuste no, sino la capa que esté en modo máscara de recorte, como en este caso. Esta máscara de recorte, por ejemplo, que tengo creada ahora, se posicionó justo en este grupito, que realmente me interfiere y no es algo que me sirve. Así que depende de la versión de Photoshop, puede que al eliminarla, las otras capas de ajustes se liberen, se suelten y molesten, y afecten todo el resultado, y vuelvas a tener que crearlas como máscaras de recorte. Pero en estos últimos Photoshop es un poco más inteligente el programa, y fíjate, yo tengo esta capa vacía que no me sirve. Toco acá abajo el clic de el cesto de basura, clic, le eliminó, y estas capas, que son máscara de recorte, siguen afectando al corredor. Bueno, para evitar que pasen cosas como esta, es decir, que aparezcan capas donde no deberían ir, me paro en otra capa, por ejemplo, esta de acá abajo, y ahora sí voy a crear una capa vacía, de vuelta del icono del más, acá abajo, clic, aparece, ahí está, una capa totalmente vacía, y acá entonces voy a crear una forma, pero para crear una forma no voy a utilizar todavía las herramientas de las formas, aunque bien podría, sino que voy a combinar con otro tipo de recursos. Voy a agarrar entonces las herramientas de selección, fíjate que acá tengo las herramientas de marco rectangular y marco elíptico, con clic derecho recordá que extendés las herramientas ocultas, y voy con esta marco rectangular. Lo que hago entonces es, me posiciono por acá arriba, ojo como tenés configurada la herramienta, por defecto voy a darle a este botón, el primer cuadradito por las dudas, ahí está, y ahora sí hago clic, mantengo rastro, sale una especie de forma rectangular, ahí está que me sirve un montón, y lo que hago entonces para este caso es pintarla, para pintarla entonces puedes pintarlo con un pincel, pero mucho cuidado porque si vas al pincel e intentas pintar, fíjate que no te haya quedado configurado como lo usaste anteriormente, que de hecho casi me pasa, mirá, casi pinto con el 15% de opacía. Bueno, como el área está marcada y me sirve, lo que hago es, dentro de la herramienta de degradado, abro con clic derecho y tengo la herramienta de el balde, clic acá, y ahora sí entonces podría hacer clic acá adentro y pinto. Yo tengo el color, este rojito, porque en nuestra referencia tengo amarillo, tengo rojo, me guardé esos colores, te voy a decir cuáles son, yo me los guardé acá en la ventanita de swatches de muestras, son colores que yo me creé, entonces me activo acá el amarillo un segundo, hago clic en el color amarillo, y si querés tener el mismo color que yo, podés hacerlo copiando este valor que dice acá abajo, D, de dedo, B larga, de beso, E, de escritorio, 0, 4, 8. Si pones estas letras y números, que es el valor hexacromático o hexadecimal, te permite acceder al mismo color que yo tengo ahora, amarillo, así que podés copiarlo exactamente como está, y vas a lograr tener ese tipo de color amarillo. Una vez que lo tengas le das OK, y con el balde de pintura entonces activado, ojo, el balde de pintura, no el de 3D, balde de pintura, le das clic en esta zona que está la selección, clic acá, y ahora entonces el área quedó totalmente marcada. Lo que voy a hacer es crear otra capa nueva, es decir, una capa nueva vacía del icono de abajo del más, clic, ahí está, y voy a pintar de vuelta con otro color. Pero antes, primero muevo esta selección, así que voy y agarro la herramienta marco rectangular nuevamente, asegúrate de estar igual que yo con la configuración en selección nueva. No voy a hacer selección nueva, sino que esto lo hago para poder, fíjate, mover la selección actual. Fíjate que el cursor, cómo cambia de crear selección a mover selección. Ojo, siempre fíjate qué herramienta tengo seleccionada, en qué capa estoy parado. Es clave porque si no lo haces igual, puede que hagas totalmente diferente. Llámese, no sé, que salte en alerta, se distorsione, se borre algo. Siempre tené presente cómo estoy yo parado acá en mi programa. Bien, para mover, hago clic, mantengo y arrastro, y bajo entonces. Ahí está esta área seleccionada, la bajo, la bajo, la bajo. Yo calculo que algo así. Me sirve mucho esas líneas que aparecen, esas líneas magentas, son una especie de línea guía, que te ayudan a poder moverte bien en la interfaz. Así que está bueno para ayudarse. Suelto. Y ya quedó en este lugar que me sirve bastante. Lo que voy a hacer ahora entonces es activar el otro color. Así que voy a mi ventana de muestras. Yo me guardé acá mi color. Voy a entrar. Ahí se activó. Cierro la ventana de muestras. Pincho el color pique, lo selector de color. Así podés copiar igual al código que tengo hexacromático acá, si querés el mismo valor de rojo, que es E, de escritorio, 04848. Eso te va a dar efectivamente el mismo color rojito. Y de vuelta voy y uso el balde de pintura. Y en esta área voy a pintar. Tené cuidado de estar parado en la capa correcta. Clic acá. Listo, ya lo tengo. Lo último que voy a hacer es una capa más. Y acá voy a pintar lo que va a ser el degradado. Para hacer esto, de vuelta agarro la herramienta de selección. Voy a hacer clic, mantengo y llego hacia arriba. Trato de ir más o menos a... Ahí está sobre las líneas guías que se marcan como magentas, algo así por el estilo. Y me pongo en lo que sería la mitad de uno y la mitad de otro. Porque lo que quiero hacer acá es una especie de sombreado. Fíjate. Acá yo tengo una especie de sombreado allá abajo que me sirve bastante. En este caso, la imagen tiene un corte. Se la podemos hacer. En breve lo vamos a hacer. Pero por lo pronto podemos hacer el degradado. Para hacer el degradado, me paro acá entonces, en esta imagen. Y en esta capa, perdón. Y lo que hago es, en este caso, ir a las herramientas dentro del balde de pintura. Clic derecho. Acá aparece el degradado. Y como tengo el color rojo, posiblemente el degradado sea con rojo. En mi caso ya lo tengo configurado como blanco y negro. En tu caso deberías corroborarlo abriendo los degradados y buscando el que quieras. Recuerda que acá en los básicos, si despliego, ves, me da la opción de usar el color de frente y de fondo. Que en mi caso, frente es rojo, fondo es blanco. Acá lo puedo usar. Puedo utilizar el frente de mi color actual, que es el rojo, y el fondo transparente. O puedo utilizar este que es negro y blanco por defecto. Yo lo que quiero hacer es utilizar este. Un color hacia transparente. Así que elijo este, que por defecto es rojo. Y como la sombra es negra, debería entonces cambiar este color a negro. ¿Cómo cambio color a negro? Bueno, acá por suerte tengo la opción de cambiar los colores rápido a por defecto, negro y blanco. Clic acá, clic. Y vengo y otra vez vuelvo a ver los colores. Y efectivamente me está mostrando que va de color de frente a nada, transparente. Efectivamente como yo tengo ahora. Y esto me sirve para hacer la sombra que yo quiero hacer. Pincho por acá arriba para que se vaya esta ventana. Listo. Y ahora vamos a dibujar. Hago clic, mantengo arrastro. Y suelto. No mucho más. Ya quedó el degradado este que va a ser después la sombra. Fijate que por defecto Photoshop entiende que es un tipo de degradado especial. Me lo pone como degradado, relleno de degradado. Aunque en realidad esto no era lo que yo quería. Esto me lo hace porque la versión nueva de Photoshop me permite trabajar con un degradado inteligente. Voy a tocar control Z, un segundo. Y antes de volver a aplicar esto, lo voy a hacer con el degradado tradicional. Este degradado está genial, el nuevo. Porque fíjate, cuando haces el degradado podés en cualquier momento modificarlo desde esta misma barrita. Lo que quieras. Pero bueno, me viene con una máscara. No es algo que yo quería, ya que quería algo más sencillito que esto. Toco control Z para volver para atrás. Control Z. El degradado que quiero es el común y corriente. Entonces, en vez del gradient común, el gradient o degradado actual, voy al clásico. Este es el que yo quería. Y ahora sí, en esta capa vacía entonces, clic, mantengo y arrastro. Ahí sale el degradado. Por ahí un poco más, hacia abajo. Listo. Ah, y me gusta. No me dibujo, me parece que está muy bien. Y recordá lo que dije. Siempre que hay una selección y terminaste de trabajar con esa selección, hay que eliminarla. Así que vas al menú selección. Deseleccionar. Y esto es rutina básica del trabajo con Photoshop. Así que acá. Deseleccionar. Ya estamos. Bien. El orden de las capas altera el resultado. Por lo tanto, esto está mal. El orden. La capa de esta amarilla. Tiene que estar más por encima, por encima. Acá la arrastro hacia arriba. Ahí está. Ahora sí. Y esta, que es el degradado, debería estar más hacia abajo. Así que agarro la herramienta mover. Y muevo hacia abajo. Como es muy difícil, ves, que no pasarme. Es muy difícil. Algo que te recomiendo es. Bueno, toco Control Z. Algo que te recomiendo es. Ni bien empiezas a arrastrar, clic. Y casi que empiezo a arrastrar. Mantengo Shift ahora. Mucho más fácil. Clic para empezar a arrastrar. Y ahora mantengo Shift en mi teclado. Y ahora sí arrastro hacia abajo. Lo que vas a hacer es estar moviendo en forma paralela a este eje. Es decir, por más que vayas a la izquierda o a la derecha un poco, no se mueve. Solo lo hace bien hacia abajo o hacia arriba. O en todo caso, a veces izquierda o derecha, si arrancaste bien hacerlo desde el principio. Si no, solo me deja arriba o abajo y nada más. En este eje. No me paso. Ahí me sirve. Bien, como la imagen de referencia tiene este pequeño corte. Voy a simularlo también. Así que me paro en la imagen Layer 1. Y voy a hacerle ese pequeño corte. ¿Cómo hacemos ese corte? Bueno, hay muchas formas distintas. Voy a optar por lo más sencillo que sería, por ejemplo, agarrar la herramienta. Lazo poligonal. Clic. 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 Y cierro. Clic. Y ya tengo un área que puedo eliminar. Me aseguro estar parado en la capa correcta. Perfecto. Y con la tecla de mi teclado Suprimir o Delete. Borro ese pedacito. Si fue demasiado, que de hecho creo que sí. Control Z. Es más, la imagen de referencia es como mucho más sutil. Así que me parece que voy a bajar esta selección. Y me viene muy bien para mostrarte esto. Porque lo que marqué me gusta, pero está muy arriba. Tengo que bajarlo. Para poder bajar esta selección que hice, vengo y agarro cualquiera de los marcos rectangular o elíptico. Y ahora sí. Clic. Mantengo y arrastro. Y podría reposicionar esto. De hecho, me quedé corto de vuelta. Así que no pasa nada. Lo hacemos otra vez. Está muy arriba acá atrás, me parece. Entonces, elimino la selección. Seleccionar, deseleccionar. Lazo. Y de vuelta. Hago algo más sutil. Algo más. Empecé mal. Me estoy dando cuenta de empezar mal. No pasa nada. Cancelo lo que estoy haciendo con escape. Y otra vez. Clic. Hasta acá está bien. Clic. 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 Y cierro. Simplemente tecla Delete o Suprimir. Y ahora sí. Eso me parece más sutil. Me gusta. Elimino la selección. Y ya tengo entonces este pedacito con estas capitas. Que son capas vacías, capas de píxel. Y las podrían nombrar. Forma amarilla. Forma 1 inclusive le puedo poner. Sombra. Y le puedo poner a esta forma roja o forma 2. Como quieras. Lo que sí voy a hacer es simular una sombra del hombre. Así que. Acá está. Me paro arriba de este tipo de forma. De las últimas formas. Y creo de vuelta una capa vacía. Capa vacía. Y acá pongo sombra. Voy a poner sombra. Del hombre. Ahí está. Y para hacer esta sombra lo que hago es. Vengo mis herramientas de marco rectangular. O elíptico. Clic derecho. Elijo la del elíptico. Acá abajo. Clic. Mantengo rastro. Saco un marco elíptico. Achatado. Algo así. Hasta ahí inclusive. Me acerco. Y esto me va a servir como sombra. Entonces. Estoy parado en la capa vacía. Sí. Tengo la selección. Sí. Agarro entonces. La herramienta de balde de pintura. Que está dentro también de lo que es. La herramienta de degradado. Acá está. Ahí lo tengo. Tengo el color negro. Sí. Y simplemente entonces ahora. Pinto acá adentro. Clic. Y se pinta. Lo que va a ser la simulación de la sombra. Como ya terminé de trabajar con la selección. Y perdón que sea pesado con esto. Siempre hay que eliminar la selección. Selección. Deseleccionar. Y ya entonces. Está la forma ya. Creada. Como está muy fuerte. Lo que puedo hacer es. Bajar un poco la opacidad de esta capa. Ahí está. Que no moleste tanto. Inclusive si querés aplicarle degradado a esto. También hubiera estado buena. Es más. Vamos a hacerlo. Ya que tenemos la posibilidad. Control Z. Control Z. Control Z. Y vamos en vez de con balde de pintura. Con degradado. Fíjate que yo estoy utilizando el degradado clásico. No el actual. Me parece práctico para este caso. Clic. Mantengo y arrastro. Y la verdad que este tipo de sombra. Me resulta mucho más atractivo. Elimino siempre la selección. Fíjate. Me parece mucho mucho mejor. Mucho más lindo. Perfecto. Si tuviera que moverla o transformarla. Ya lo sabés. Herramienta mover. La reposiciono. O en todo caso. Edición. Transformación libre. Y la transformo. En otro sentido. Por lo pronto. Estas capas vacías. Las logramos transformar. En un tipo de capas pintadas. Para poner este tipo de fondo ahí atrás. Para que quede bien dinámico. Perfecto. Bueno. Todo viene viento a favor. Viento en pop. Así que vamos a continuar. Y lo que se viene son las formas vectoriales. Algo que Illustrator obviamente es el rey. Pero Photoshop cuenta con unas cuantas herramientas. Muy similares. Y que nos pueden ayudar un montón. En nuestras composiciones. Así que no te pierdas el siguiente video. Porque va a estar buenísimo. Y te va a ser de muchísima ayuda. Para tus proyectos a futuro. Dale. Vamos.